Pues fíjate que Alejandro Encinas, que es por supuesto el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, sostuvo que la propuesta de Mancera ayudará a dar certeza para evitar cualquier confusión y aclarar el principal reclamo que hubo sobre este término de la plusvalía. La propuesta que está haciendo ahorita, ¿no? Correcto, correcto, la están disfrazando. Sí, está proponiendo en este momento Miguel Ángel Mancera, el día de hoy, que se tomen los artículos, creo que es el décimo y el ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda, pero la realidad es que en el proyecto de la Constitución Política de la Ciudad de México, lo que se estaba presentando en su artículo veintiuno, en la sección tercera, en los párrafos séptimo, es que la plusvalía, es de lo que se hablaba, la plusvalía es un bien de la Ciudad de México, dice todavía ese artículo, que no ha sido desechado hasta este momento. Ya dijeron que lo van a cambiar y lo van a eliminar, eso ya da por lo menos tranquilidad, pero lo que se había propuesto originalmente era apropiarse de la propiedad privada de todos los ciudadanos, o sea, desaparecer la propiedad privada en la Ciudad de México. Ahora, pues ya recularon y salen a decir graciosamente, no es que nos equivocamos, la intención no era poner un impuesto extra, pero la verdad es que lo estaban disfrazando, era un albazo para desaparecer la propiedad privada en la Ciudad de México, como ha sucedido en Venezuela, en Cuba, en todos estos países donde la extrema izquierda ha hecho de las suyas, así pretendían hacerle aquí, ¿no? Y fíjate que Acción Nacional recibió con beneplácito en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México este anuncio al modificar el artículo referido. El diputado constituyente Ernesto Cordero, con quien estuvimos, estuvimos entrevistándolo, consideró que se trata de un proyecto que no protege el patrimonio de la familia ni a la propiedad privada. Bueno, que le hagan un monumento a Miguel Ángel Mancera, ¿no?, por haber retirado esa burrada. Que fue un grave error, como se venía redactando, y jamás lo votaríamos así. Qué bueno que aceptaron su error, dijo Acción Nacional, sentenció, por supuesto, que este anuncio era un grave error que estaban cometiendo. Sí, nada más que... La gente se dio cuenta. Si no hubiéramos hecho presión de hace tres, cuatro semanas, recuerdo que tuve yo una reunión a la que asistí con el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México y le dije que como vicepresidente nacional de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión estábamos muy preocupados precisamente por ese artículo 21 y que íbamos a estar haciendo presión para que no se diera ese albazo en cuanto a la desaparición de la propiedad privada en la Ciudad de México. Afortunadamente, la presión mediática hizo que estos funcionarios estén... Bueno, es que no sé ni cómo calificarlos y llamarlos, porque lo que estaban pretendiendo era filtrárnoslas, ¿no?, que no nos diéramos cuenta y cuando reaccionáramos, pues ya estábamos adentro, ¿no?, sin propiedad privada. Correcto, Eduardo. Y fíjate que en otras cosas, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hoy se aprobaron, aprobaron el sistema de leyes anticorrupción, así es que, bueno, ya estuvieron al pie del cañón. Dicen que con esto, con este sistema nacional anticorrupción, pues consideran que la capital del país va a estar más protegida. Detección y sanción de esta clase de delitos mediante la creación de la Ley de Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México. Mira que luego me da risa ese tipo de cosas. Nos tratan de dar a tole con el dedo. ¿Ha seguido usted lo que ha estado sucediendo en la Ciudad de México? La Secretaría de Seguridad Pública se encuentra a un reportero o un periodista...